¡Hola, qué tal banda! El milagro no llegó. La marcha de Inter Miami en la Conca Champions se detuvo en Monterrey. El equipo de Messi, que había caído por 2-1 en la ida, fue bailado por rayados y quedó eliminado en cuartos de final. La rebeldía de Leo, quien tuvo una asistencia para el descuento y fue el más punzante del equipo de la Florida, no fue suficiente para evitar el golpe. El partido dejó de ser partido muy rápido. Rayados no precisó tener la pelota para hacer mucho más. Con apenas un 39% de posesión, fue profundo, generó peligro constante y aprovechó la fragilidad defensiva de Inter. Vázquez sacó rédito de un blooper del arquero para abrir el partido en el primer tiempo. La supremacía se profundizó en el complemento cuando Berterame selló el segundo con un bombazo. A partir de ese momento hubo baile. Los mexicanos se lucieron, la cancha se mofó de un rival que transmitía impotencia y Gallardo bajó la persiana al sellar el tercero. Podría serlo. Lo mismo el Chelo Wengán, el pibe de boca, que no se podía sacar de encima un mariachi. Una verdadera vergüenza. Y así todos los futbolistas. La defensa de terror. Y voy a ir puntualmente a cada uno de los goles, pero el medio también, que tiene que ser combativo y que tiene que meter. Evidentemente, en esta noche no estaban para meter. Más bien, todo lo contrario. Por eso digo, del otro lado había un equipo que estaba en actividad, del otro lado había un equipo que quería jugar al fútbol y que entendía más o menos de qué se trataba esta conca Champions porque ellos arman un equipo para poder llegar al Mundial de Clubes. Evidentemente, después llegan al Mundial de Clubes y quedan afuera de entrada y termina llegando el europeo con el sudamericano porque a los mexicanos no le da más que para eso. Para esto sí le da. Para ganarle un equipo de Estados Unidos, obviamente que le da, que hoy lo demostró en la cancha, y que se termina siendo fuerte en condición de local ante un montón de mexicanos que fueron a eso, fueron a insultar a Messi y fueron a ver ganar a su equipo. Después está la cuestión de dónde saca la plata México para poder armar una liga repleta de jugadores extranjeros, porque no son mexicanos. Mexicanos hay tres o cuatro, el resto son todos extranjeros. Y es por eso que clasifican. Si fuesen mexicanos, no clasifican a ningún lado porque los mexicanos no saben jugar a la pelota. Porque los mexicanos no se pueden sentar en la mesa de los argentinos, de los sudamericanos, al momento de entablar un debate y de poder analizar de qué se trata el fútbol. Y justamente yo le pido a Messi que se corra del Inter de Miami porque estos jugadores lo están llevando al retiro. Porque evidentemente el paso de los años le cuesta al mejor jugador del planeta, viene de una lesión. Ahora, si no lo ayuda a nadie, si el arquero lo que tiene que hacer es rebolearla. Calender, no sabés salir jugando con los pies, no la podés tirar a la tribuna. Es necesario darle un pase a un compañero a un metro para que te la roben y para que el Monterrey arranque ganando el partido. No conforme con eso, a la salida del Inter de Miami, el segundo gol nace después de una buena jugada de Berterame del cordobés naturalizado mexicano. No la clava el ángulo, pero estuvo cerca. Tampoco llega el arquero. No quiero decir que el arquero le saca las manos, pero acá no puedo poner goles. Ustedes vayan a ver los goles a otro análisis, a otra reacción, a otro video al que tenga los derechos. Pero vean cómo el arquero le saca las manos en el segundo gol y ni hablar en el tercero. Creo que lo convierte Gallardo también con un Inter de Miami absolutamente diezmado, con los jugadores grandes que ya sabían que no estaban para hacer la diferencia. La impotencia de Suárez fue la cara del Inter de Miami en la noche de hoy en Monterrey, donde las piernas no le respondían, donde Busquets ya no puede parar a lo que es el mediocampo porque en otro momento jugaba en puntitas de pie y el tipo organizaba el cerebro del equipo y sabía más o menos cómo lateralizar la pelota, sabía cómo meter un pase filtrado para que pueda llegar a correr el 9. En este caso, el 9 que está lento, el 9 que no tiene la proyección que podía llegar a tener Suárez en otro momento. Hoy Suárez tuvo una sola jugada clara de gol, fue el gol que le terminan anulando, que estaba un metro en posición adelantada, se termina peleando con el línea que le dice levantás rápido, es verdad, levantó rápido pero estaba un metro en posición adelantada y después Suárez no tuvo más participación. Entonces si el 9 no tiene participación, si Messi juega caminando y encima le termina dando bronca a toda la situación, yo soy Messi y cómo hago para no querer agarrar a trompadas al arquero en el entretiempo. Porque vos decís, dejo todo para estar en este equipo, pongo la chapa, porque al que puteaban era Messi, no era el arquero, al arquero lo ponían nervioso, al arquero le gritaban puto, al arquero iba a sacar y enseguida, todos los de atrás del arco lo volvían loco y el tipo se achicaba, Calender se achicaba con los mexicanos y eso le daba, por supuesto, la chance al Monterrey, a este equipo de rayados, de hacerse fuerte en condición de local. No es lo mismo ir a jugar a la canchita del Inter de Miami, que jugar en la cancha del Monterrey donde vos sabés que sos local y donde vos sabés que van a putear al equipo rival, lo putearon a Messi, lo putearon al arquero, la diferencia es que Messi no sea chica, porque a Messi lo han puteado en un montón de estadios, más por una cuestión de envidia que otra cosa, porque fíjense cómo hay un montón de pibitos con la camiseta de Messi, con los carteles, los famosos carteles diciendo Messi quiero tu camiseta, en un montón de oportunidades se pudo ver a mucha gente del Monterrey con la camiseta del Inter de Miami, incluso con la camiseta argentina. Después cuando Messi tocaba la pelota, el general del público lo terminaba insultando y en esto tiene que ver, obviamente, la rivalidad y el folclore que puede llegar a ver adentro de la cancha, pero tiene muchísimo que ver todo lo que dijo el técnico en la previa del partido. Si hay un técnico que condiciona y que sale a decir de arranque que van a beneficiar al Inter de Miami porque Messi es parte del show, ¿cómo no querés que se enoje y cómo no querés que vaya a buscar al árbitro al vestuario sabiendo que lo habían choreado en el partido de ida? Y hoy no lo chorearon, pero ya venía mal predispuesto. Leo no pudo jugar la ida, en la que su equipo cayó por 2-1 en Miami por una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha. El 10 observó la caída de su equipo desde un palco. Después de esa derrota, según dan a conocer, se trascendió un audio de Nicolás Sánchez, ayudante de campo de Ortiz, que le puso más pimienta a la revancha. Messi me quiso pelear, comentó, y descalificó al Tata Martino con insultos fuera de contexto. Todo había sucedido en la ida. Una vez que termina el partido, Messi no juega y lo va a buscar al vestuario, y el Tata Martino se mete en el medio. Y es ahí donde Sánchez, que supuestamente se metió a separar, pero en realidad no, y después filtró un audio. No es que se lo mandó un grupo de amigos, se lo mandó un montón de grupos de amigos porque lo que quería era que se filtrara para ver si de la CONCACAF le daban las cámaras del estadio del Inter y podía ver si Messi no jugaba el partido. Todo eso se llama condicionar, y todo eso se llama predisponer mal a la gente de rayados. Entonces yo entiendo que Ortiz se debe a su cuadro. Seguramente debe estar cobrando una torta de plata, ya no le importa a la República Argentina porque se fue hace tiempo, porque debe haber construido una mansión allá en Monterrey. El tipo se va a quedar ahí muy cómodo, pero me parece que no son las formas. Y esto lo entendió de esa manera Messi, y esto lo condicionó de alguna manera al árbitro del partido también, y esto generó que Suárez le diga al pito y al línea esta cuestión de cómo no era que estaba todo comprado. No, no estaba todo comprado, quedó clarísimo que no estaba todo comprado. Lo que pasa es que ahora Ortiz, como gana, no dice nada. Cuando pierde dice, ah, yo dije que estaba todo comprado. Cuando gana se hace el boludo. Esto pasa habitualmente cuando un técnico sale a condicionar un partido. Y en este caso fue el técnico de Monterrey sabiendo que todavía quedaba la vuelta y sabiendo que lo iba a jugar ante su gente. Entonces la gente fue a la cancha a putear a Messi. Increíblemente los mexicanos fueron a putear a Messi. Mexicanos que después ovacionan a Chicharito que se va a un cabaret de Nueva York y deja la selección con uno menos, ovacionan al Chucky Lozano, ovacionan al Memio Ochoa. A todos esos futbolistas ellos los ovacionan. Yo entiendo, ellos no tienen la culpa de haber nacido en México, ¿no? Y esto que se entienda a dónde apunto. Porque yo critico a los hinchas mexicanos que van a hacer la ola, que van a comer hot dogs, que van a darse besos para salir en la pantalla. Claro, los tipos son hinchas del Monterrey, porque nacieron en Monterrey. ¿De qué cuadro van a ser? ¿Del Blooming? No, van a ser del Monterrey. Y tienen que bancarse el combo Monterrey, que hay un tipo que se pone una careta de un superhéroe, otro que va a cantar cielito lindo, de repente aparecen los personajes del Chavo en el medio de la tribuna. Están en otra, pero están en otra porque la idiosincrasia del fútbol mexicano es esa. Van a disfrutar, no van a mirar el partido, porque los partidos en general son espantosos. Hoy disfrutaron del partido porque del otro lado había un elenco absolutamente amateur, que cada vez que intentaba salir jugando, no sé por qué, pero querían salir jugando con un montón de falencias, con un montón de errores no forzados. Esta del arquero es un error no forzado. Te viene el delantero, vos lo que tenés que hacer es limpiarla para el costado, tirarla a la mierda. No se la podés dar en los pies al delantero, por lo menos complicásela un poquito. Hay una cuestión que tiene que ver con la escuelita de fútbol. Muchos de estos jugadores no tuvieron escuelita de fútbol. Se termina sintiendo muchísimo en la noche de hoy, se terminan contagiando algunos jugadores que vienen del fútbol argentino, pero que en definitiva son más de lo mismo. Avilés es más de lo mismo. Diego Gómez supuestamente era un monstruo, es el que descuenta de cabeza después del tiro libre de Messi ya cuando el partido estaba absolutamente liquidado. Descuenta al paraguayo, pero también es del montón. Diego Gómez que en su momento era defensor, después pasó a la línea de volantes. Miren que tienen plata, miren que fueron a buscar jugadores. Y es ahí donde evidentemente fueron a buscar jugadores o retirados o jugadores que no son tan buenos. Y esto hay que marcarlo y esto hay que decirlo. Redondo se lesiona. Ahora, Redondo es tan bueno. Avilés es tan bueno. El Chelo Wengang es tan bueno que no se podía sacar de encima al baterista de Molotov en algún momento. Yo digo, bueno, va a pasar al ataque. No, el Chelo Wengang estaba casi como stopper. Ni siquiera estaba como lateral o como carrilero para mandarse hasta el fondo. No, no juegan a nada, pero no tienen concepto. No entienden desde la inteligencia del fútbol más o menos. Cuando vos sabés cuáles son tus limitaciones, tenés que jugar a lo que podés. Y acá no solo no jugaban a lo que podían, sino que no tenían la técnica propia de un futbolista. Era un equipo extremadamente amateur contra otro que la verdad, Berterame se saca de encima a un tipo, le pega y no digo que la clave en un ángulo, pero casi el otro bate, cabecea y el otro aprovecha el error del arquero. Entonces con tres veces ya les alcanza. Y después sí, las colacean con Maxi Mesa, con algún que otro jugador que tiene técnica porque no es mexicano. Si es mexicano, técnica no tiene. Si es mexicano, va al banco. Si es mexicano, va a la tribuna. Si es mexicano, está en otro lado. Acá la mayoría eran jugadores extranjeros. De hecho, había muchísimos argentinos, incluido el cuerpo técnico, aunque yo creo que el cuerpo técnico es más mexicano que argentino. Y Berterame, que también es nacionalizado mexicano, justamente porque no tienen tanto. Al no tener tanto, fueron a buscar a los argentinos, opción B, a los argentinos de Aulet. Se los quedaron los tipos y los empezaron a formar. Y hoy se transforman en ídolos, en un fútbol que es realmente muy pobre. El problema es compararlo con la liga de los Estados Unidos, porque también es pobre. No es que hay uno que es mejor que el otro. México, por una cuestión histórica, se supone que tiene que tener más rodaje que Estados Unidos. Ahora, lo de Estados Unidos sigue siendo pobre por cuestiones que tienen que ver con que los mejores de Estados Unidos están jugando en Europa. No están jugando en Estados Unidos. Los tipos lo que quieren hacer es potenciar la liga yendo a buscar figuras. Y también te apagan las luces cuando gritan los goles. Se está mexicanizando un poco lo de la MLS. Si van a hacer las cosas bien, hagan las cosas bien y compitan. Si quieren el show, bueno, sigan llevando futbolistas que están de vuelta y seguramente se van a sacar un montón de fotos. Pero que después, adentro de la cancha, no van a rendir. Y tenía que ver con la lógica pura. Cuando uno veía la alineación y decía, busquen. A pesar de todo lo que pasó en la previa, Messi se mantuvo al margen con la idea de responder dónde mejor sabe hacerlo, en la cancha. Sin embargo, en esta ocasión, su presencia no fue suficiente para maquillar la diferencia de funcionamiento entre un equipo y el otro. Para Leo, el sueño en la CONCACAMPIONS llegó a su fin.